Se da la partida de la séptima del programa inicial de la cuádruple. Queda en el último lugar Yamama. Va saliendo a tomar la punta de Singer. A su costado Sonata Ártica, cerca en la baranda Bansai. A medio cuerpo en el cuarto lugar Santa Cruceña. A continuación han dejado a Elena de Avalor. Más atrás ganando terreno muy abierto Brother Wolf. Así van recorriendo los primeros 400 metros. Ahí peleé la delantera Brother Wolf de Singer Santa Cruceña. Se suma el grupo Sonata Ártica y por dentro Bansai. En los últimos 400 metros adelante va quedando Sonata Ártica. Avanza por el medio Tommy Caña acompañada de Elena de Avalor. En los últimos 250 Tommy Caña alcanza y domina. Segunda Elena de Avalor y tercero abierto Brother Wolf. En los últimos 120 Tommy Caña en la punta. Una cabeza. Insiste Elena de Avalor por dentro y Brother Wolf por fuera. En los últimos 20 Tommy Caña y Elena de Avalor. Elena de Avalor domina en la meta y llegaron. Segunda Tommy Caña. Tercero en línea. Sonata Ártica con Brother Wolf. A continuación de Singer. Más atrás finaliza Santa Cruceña. Gana la séptima del programa el 4A Elena de Avalor. Con la monta de Nilton Guevara. Con la monta de Nilton Guevara. Con la monta de Nilton Guevara. ¡Gracias!